En estos casos de que había anteriormente otra denuncia, ¿recribió un proponismo? ¿Significan las denuncias? ¿Cómo se investigó? Tenemos que revisar los antecedentes. Se hizo recién una presentación por parte de la senadora Proboste y vamos a determinar si tiene relación con otra investigación que llega al Ministerio Público. Primero tenemos que analizar, leer primero el mismo texto y ver si existe alguna vinculación entre ambas presentaciones. Esa es la forma. ¿Se va a asistir al personal de las instituciones constitucionales? ¿Cómo se procede a las propuestas? Una vez que tengamos el análisis completo y estimemos que existe la posibilidad de algún eventual delito, la comisión de algún eventual delito, lo que nosotros hacemos es que trabajamos a través de una unidad de casos complejos conformada en la Fiscalía Regional de Atacama, de la cual participan varios fiscales, asesores y también abogados. Y vamos a determinar, como les decía, el curso de acción. Puede ser a través de la Policía de Investigaciones, trabajando con la URIDEC, como lo estamos haciendo en algunos casos, la unidad de anticorrupción de Santiago que tiene la Policía de Investigaciones, o también podemos trabajar con novedes, tenemos que ir viendo cuáles son los requerimientos de cada caso en particular. Dado que es una situación que se ha dado también en otras regiones y con mayor envergadura, ¿hay alguna coordinación a nivel del Ministerio Público? Sí, mantenemos coordinación permanente con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Eventualmente, ¿cuáles serían los delitos por los cuales ustedes estén investigando y cuánto sería el plazo de investigación aproximado? A ver, plazo de investigación, mientras la investigación se encuentre deformada, no tenemos plazo, la única circunstancia que nos podría comprometer en cuanto al plazo es la prescripción de la acción penal. Y los eventuales delitos que se están avizorando podría ser una defraudación pública, fraude al fisco.